Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Sí, tercer capítulo grabado seguido No puedo evitarlo, me encanta este juego Lo veréis una semana después del anterior Así que bueno, vamos a reanudar el juego Otra pelea de insultos Que nunca viene mal, coño Vamos a ir Con las frases de la maestra Sí, básicamente Y nuestra misión hoy es hacer el tesoro Y si veo que se me queda corto Haré por la de la mansión también, ¿vale? A ver si dejan de molestarme ya, joder Que soy muy pesado Ya lo he pasado, eh Quiero decir Vale, ahora vamos a ir A buscar el El tesoro Vamos a ver si no Si no me pierdo mucho Vamos a ir por aquí Vamos a ir por aquí mismo No sé si tiene una combinación exacta O simplemente pasar pantallas Estas flores Estas flores creo que no se necesitaban para nada Creo Nada, tiraremos por aquí Creo que es aquí A ver A ver A ver si era por aquí No, por aquí no era Era No, pues nada Iremos por aquí Por aquí arriba Vale, estamos al otro lado O sea que vamos bien Así que vamos a ir por aquí Vamos a ver esto Como se veía antes Como aquí no van a hablar nada Por aquí, a ver Nada Vamos a dar muchas vueltas, eh Tampoco me acuerdo mucho, mucho Por donde hay que ir A ver esto que no lo veo bien Esto no tiene salida Ah, sí Aquí hay más salida Por aquí salimos, ¿no? No, vale Estoy en el otro lado, ¿no? Vamos a buscar por aquí A ver Joder La de puta es que vamos a dar, eh Vamos a entrar por el primero A ver Me tengo que centrar en Los objetos que veo Vale El rollo Calaveras En el suelo que hemos visto antes Y eso A ver Creo que voy a empezar a apuntar Por donde voy A ver Calaveras A ver Huesos Arriba Huesos Arriba 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 otra vez Izquierda Arriba, arriba Izquierda 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 Otra vez Ay, que se me cae el boli, coño Eh, joder Menudo pegote esto, eh Eh, arriba 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 A ver 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 Arriba Arriba Izquierda Joder Si que estoy perdido De verdad Vamos a ir por aquí No, espera Vamos a ir por aquí A ver Vale Vale Aquí he mostrado antes Vale Aquí he mostrado antes también Vale Aquí he mostrado antes también Prácticamente me obligan a ir por aquí No Antes hemos ido arriba, arriba Porque me obligaban Luego hemos ido a la izquierda Vamos a ir a la derecha Vamos a ir por aquí Ahí No te salgas del cuadro El tronco Vamos a ir a tirar para adentro A ver Seguro que tiene alguna combinación Esto es Esto es Bueno, pues lo encontré de puta casualidad Esto es un control de puta casualidad Bueno, a lo mejor había que pasar X pantallas y punto No me acuerdo Muy bueno esto No te pases con el tesoro La cámara de comercio Qué buenos son Bueno, pues vamos a usar Creo que usar es la U Sí Usar Pala Aquí Básicamente porque los atajos vienen por las iniciales en inglés Por eso usar use Coger, creo que era la B Dar la G Vamos, o sea, tampoco Tampoco es muy lioso, eh Creo que he conseguido algo Oh, chico Es un t-shirt No mi tamaño, pero una buena, en el menos Vale, ya está Tapaico Ya tenemos, creo Esta de aquí, ¿no? Vale Pues ya nos podemos ir Vamos a ir hacia la mansión No vamos a hacer dos pruebas hoy Vale, ya podemos ir hacia la mansión Me parece que ya los piratas pasan de mí, eh Olímpicamente Ya no me atacan Lo cual me alegra y mucho Y bueno, la mansión Creo que antes de la mansión Teníamos que hablar con Con un prisionero Para conseguir una lima Creo Vale, no No sé si era antes o después Que hay una pelea súper épica En la mansión Venga, venga Vale A ver Vamos a ir primero a la mansión O sea, primero a la prisión Perdón A ver Vamos a entrar aquí Creo que habría que comprarle a este Unos Unos carámelos de menta Hey ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Me hecha Hago en la mitad A través de la isla Para intentar Tenerles una reservación Con el maestro ¿Quién, por cierto Dice que puedes Puedes saltar en el mar Y cuando me vuelvo ¡Pfff! ¡Estás perdido! Venga Si me voy a hacer muchos favores A ver Ven dejarme los de menta Ya No Creo que me gusta A ver Bueno Pues vamos a hablar primero Con el prisionero A ver Está por aquí la prisión Al lado de la iglesia Oye Pues yo que sé A ver ¿Has hablado de menta? No, gracias Bueno A ver si me lo vendes ahora o no Un caramelo de menta Se tiene que activar ¿No? La opción ¡Hijo de puta! Dame el paquete Claro que sí ¿Qué más quieres? Nada Vamos a A ver si me salió El ratón Ahí Y bueno Vamos a Hablar con este Que hay que darle Ojalá Los caramelos A ver Inventario Usar No usar No, dar Dar era ajeno Dar caramelos Al prisionero Nada hombre ¿Quién eres? ¿Quién eres? Mi nombre es Ores Mi comunidad es He estado aquí Hace mucho tiempo No puedo recordar Tienes que salir De aquí Antes de perder Mi mente Completamente ¿Puedes ver? Estoy inocente Sí, lo veo ¿Quién? ¿Qué flores? ¿Qué flores? Pues yo las he cogido yo ¿Quién eres? ¿Qué flores? ¿Quién eres? O alumno ¿Quién eres una vez igual? ¿Quién eres? ¿Qué quería incriminarte? Si, si. Vale, pues creo que tengo que ir a la mansión. Venga, vamos a la mansión. Vale, pues vamos primero a la mansión, que era por aquí. Ya tenemos que drogar a los perretes con las flores amarillas. A ver... Cerrar... 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 No, a ver... Cerrar... 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 Estos perros no son muertos, solo son dormidos, ni animales se asombraron durante la producción de este juego. Vamos hacia la puerta. Lo metemos aquí. Venga, tira para dentro. Vamos a pelear tú y yo. Es que es buenísimo, tío. Tranquilo, coge el jarrón, eh. Y no hacerlo antes peleones. Es que me gustaría ver lo que está pasando ahí al lado, eh. Es que me gustaría ver lo que está pasando ahí al lado, eh. Venga, hasta luego, eh. Lo hace solo esto, eh. O sea, quiero decir... Simplemente tengo que apretar el botón yo. Esto continúa, esto continúa, eh. Espera, espera que nos ha acabado. Ardillas. Pobre ardilla. Con otra ardilla. Grupo de ardillas. Hombrecillo, gracioso. Hostia puta. Ídolo falso, fabuloso. Abrir. Abrir cerrojo. Ir hacia... Pum. Ir hacia... Usar... Usar silla pisada con... El sheriff. Vale, ahora tenemos que ir a por la lima. Ahora sí que tenemos que ir a la prisión. A hablar con el... Con el prisionero para que nos dé el pastel de su tía. ¿Dónde escondió la lima? Es una pena que no hayan puesto el... La opción de doble clic para correr más rápido. Que muchas aventuras gráficas lo tienen. Pero bueno, tampoco es tan... Tan pesado el viaje. Tampoco es tan grande esto. A ver... A hablar con Otis. Muy tonto eres, eh. Claro que sí, tengo... O debería tener un insecticida. A ver... ¿Cómo se baja esto? No acuerdo ya. Vale. Insecticida. No, empujar no. Cerrar, hablar, tirar... Dar insecticida a su colega. Vale. Vale. Vamos a mirar el pastel. ¿No era mirar? ¿Qué era? Eh... Abrir... ¿Tarta? Sí. Eh... Mirar lima. Vale. Bueno, creo que ya está. A ver, no tengo nada más nuevo, ¿no? Mirar. Creo que es algún tipo de texto religioso. Vale. Bueno, vamos a... A la mansión. Guardaré antes por si me he dejado algo. Creo que no. Pero por si acaso... Guardaré aquí. Llevamos el 20% todavía. O sea... Aún nos queda. Aún nos queda. ¿Qué molesta aquí? La libreta. A ver si la puedo poner esto. Vamos a este... Ahí mismo. Hay parte que nos molesta. Por aquí. Ahí está. Tira para adentro. Vamos a continuar con la pelea. Madre mía. Tenemos que ir dándole click, ¿vale? Para que avante la cosa. Porque si no, no avanza. Usar lima. Las uñas en el pie de rinoceronte. Usar lima en cerrojo. Agarrar ídolo fabuloso. Y ya está. Ir hacia... Ir hacia... Ir hacia... Resulta que le estaba pegando las parejas a mí. Sí. Fácil. Tengo el dolor. Uh oh. Sí, sí. Sí, sí. La puerta fue deslizada. Anne ha robado uno de sus peces más valiosas de arte. No, tienes todo mal. Oh, ¿verdad? Bueno, vamos a escuchar tu explicación. Esto tiene que estar en un museo. Básicamente. La gobernadora. Qué guapa es. Claro que sí. Bueno, ya estoy... Así se veía antes, eh. Bueno. A ver. Sorry about him. He's new. I'm governor Marley. Governor Elaine Marley. Oh. So my idol belongs in a museum, eh? Sí. Vaya. Relax, Mr. Threepwood. I know why you're here. Believe me. You're not the first who's tried. Although I have to admit. Not many get as far as you have. Eh... No puede hablar de las mujeres, eh? Si la baja tu vas a crear la polla y normal. No le llega riesgo al cerebro. Tell me. Guybrush. Why do you want to be a pirate? You don't look like one. Your face is too... Sweet. Oy... No sabe hablar pobre. Well... Obviamente no estás en el mood for idle chit-chat, ¿sabes? No, no, no. Es que se la has bajado toda la sangre a la polla. I suppose you've got many more exciting things to do. I won't take up any of your time, Mr. Threepwood. Blu. buenísimo. Me recuerda tanto al indio de Vipan Teori. Bueno pues tenemos las tres pruebas completadas. Vamos a continuar un pelín hasta que se desenlace esto un poco, que básicamente va a ser ver quién es realmente el sheriff. ¿Dónde crees que vas, Throomwade? Voy a poner este ídol en mi caja de depósito seguro. Oh, ¿verdad? Tengo un caja de depósito muy seguro. Puedes ponerlo en el caja de Davy Jones. Venga, vámonos. Uh oh. Sí, sí, uh oh. Venga. Venga, vamos a tomar cúlculo. Sí, la verdad es que sí. Bueno, vamos a coger esto. Dar, no. Esperad. Coger. Cogela. Cogela. Y para arriba. Bueno, ya os podéis imaginar quién es el sheriff, ¿no? Viéndose barco. Y si no os imagináis, os acabáis de comer un spoiler que te cagas. ¿Qué es eso? Básicamente, si estáis viendo esto es porque os importa la mierda de los spoilers. ¿Qué vas a hacer? El gobernador ha sido kidnapado. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? El Chucks se acercó en ese barco que ya salió. Él se acercó a ella sola cuando vino aquí para rescatarte. Me siento que hemos visto la última de ella. ¿Dónde estabas todo el tiempo? ¿Sinocando? Madre mía. ¿Dónde han ido? Muy bien. Ahora lo veremos. Tranquilo. Claro que sí. Claro que sí. Que va a ser que no. Que ahora tenemos que ir a buscar una tripulación. A ver, un momento la nota. Atención, Pirates of Melee. Tu gobernador está vivo y bien, y por mi lado, como siempre era. Si intentas encontrarnos, solo se encuentras con un desastre horroroso. Vos realmente, Captain LeChuck. Bueno. Vamos a ir al bar. Vos vais a ver un poco cambiados, seguramente. ¿Vos tenéis que cogerlo? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Espérate, coja todo, ¿vale? Vaya, arde llorar, tío ¿Dónde están todos los piratas? Oh, todos están deslizando la mansión del gobernador El gobernador está desaparecido Lechuk y su equipo espectral vinieron y la trajeron Ellos colocaron en el barco de garrón y le dejaron de salir Ella era tan buena para mí Siempre conveniente perdiendo esos reportes de la helpline Vamos a ver Así es como se ve ella, ¿eh? Mientras conmigo No Bueno, va a entrar Vale, voy a coger lo que me hace falta de aquí Llevate los guantes y las chanclas Es muy bueno, de verdad Bueno, voy a coger lo que me falta de aquí Y... Vamos a ir a buscar a la tripulación Usar... Bueno, usar es la U, creo Bueno, voy a guardar No, no está Guardar partida Voy a guardar la partida Y vamos a dejar aquí el capítulo Porque lo siguiente que tenemos que hacer Es... Básicamente conseguir... Eh... La tripulación Pero eso va a ser en la segunda O en el siguiente capítulo Así que nada, gente Espero que os guste mucho esta serie Un abrazo Y hasta luego Un� Determinando Un abrazo